Hola amigos, en esta ocasión les voy a presentar, bueno, continuando con los videos de Debian, bueno, yo estoy continuando con Genome Shell, el cual pues a mi me está funcionando en mi netbook y en todas mis computadoras, así que, pues les voy a presentar una manera de ver el panel de control, algunas configuraciones básicas, que les va a servir mucho y pueden sacarle provecho a Debian, entonces junto con Genome, aquí por ejemplo podemos ver en nuestro usuario, si nos vamos aquí al usuario, vamos a ver la opción de configuración de sistema, esta configuración de sistema también la podemos ver en el menú de actividades, en aplicaciones, aquí está como configuración de sistema, este es este, este otro es configuración avanzada, este en otro video lo vamos a ver, pero aquí está lo principal, configuración de sistema que es esta ventana, entonces aquí tenemos unas pequeñas divisiones de algunas configuraciones, como son el brillo y bloqueo, esto significa de que aquí podemos hacer este más brillosa la pantalla o menos brillosa, yo la prefiero menos brillosa porque a veces me lastima, aunque son, aunque es una pantalla LED, pero este de repente si me ocasiona problemas, ¿no? podemos oscurecer la pantalla para ahorrar energía, cuando no la estemos ocupando, se empieza a oscurecer este, muy poquito, también tenemos apagar la pantalla tras una inactividad de 10 minutos, aquí podemos cambiarle de un minuto, dos, tres, cinco, diez, treinta y una hora, aquí este menú si no me, no estoy muy de acuerdo con este porque antes había dos horas, cuatro horas y la opción de nunca, ¿no? para que no se apagara la pantalla, pero ahora ya no está, me parece que en otra versión sí está, no sé, creo es la 3.8, este tenemos el bloqueo, yo lo tengo activado, si se oscurece la pantalla, si este muevo el ratón y me va a aparecer que vuelva a introducir la contraseña del usuario, la puedo activar, está activada, pero también la puedo desbloquear, si está activada me habilita bloquear la pantalla después de que se apague la pantalla, después de tanto tiempo, aquí lo puedo hacer, ¿no? este, para volver al menú, aquí en el, en la parte superior izquierda de esta ventana, simplemente presionamos, este, ahí en ese botón y nos vuelve al menú, ¿no? tenemos también lo que son las cuentas en línea, que si aquí le agregamos una, nos pregunta el protocolo, si queremos, este, Windows Live, Facebook, Google, ¿no? este, hay más protocolos, por ejemplo, de XAMPP, este, hay otro de, de Yahoo Messenger, Yahoo, este, varios protocolos, ¿no? no solamente estos tres, es con otro, con otro, con otra librería especial, con la cual los podemos añadir, después se las paso, y bueno, aquí podemos añadir, por ejemplo, nuestra cuenta de, de Windows Live, ¿no? entonces, este, volvemos al menú, tenemos lo que es el fondo de pantalla, el cual prácticamente, pues, es muy fácil, ¿no? aquí tenemos uno que cambia de tiempo con alguna presentación, podemos dejarlo en blanco, que el, que aparezca en mosaico, aplicación, centrar, escalar, rellenar, expandir, ahí como queramos, ¿no? este, podemos ver la carpeta de imágenes, este, gradientes, podemos unirlo con nuestra cuenta de flick, y bueno, muchas cosas, ¿no? región e idioma, este, pues, aquí está, es principalmente sobre el teclado, se basa sobre el teclado, entonces, está en español, ahora también en idioma, este, aquí tenemos el ejemplo de, del formato de, de región, que es este, en México, eh, así lo, lo muestra, lo muestra en, en México y algunos países, el tiempo de hora, está en hora militarizada, la divisa, es este, el peso mexicano, ¿no? que este es el símbolo, la distribución del teclado, pues, está en español latinoamericano, porque si incluimos el inglés, este, nuestro teclado está en español, como está en español, pues, estamos viendo la tecla Ñ, y si no, este, tenemos que utilizar el teclado en inglés, ¿no? volvemos al menú, tenemos el hardware, tenemos las opciones de bluetooth, ahorita no tenemos bluetooth, así que no podemos darle, no podemos prenderlo, ni darle mucho menos visibilidad, eh, tenemos el color, eh, sobre la cual se puede basar nuestra, nuestra pantalla, si la queremos con la pantalla Acer, o la Sonic de la webcam, que está incluida, eh, no están calibradas, la energía, este, como aquí tengo batería, pues, me muestra el tiempo de carga, eh, si quiero suspender tras una inactividad, cuando esté conectado a la red, cuando la batería esté crítica, muchas configuraciones, ¿no? eh, impresoras, también aquí las puedo añadir, eh, nada más hay que desbloquear aquí, desbloquear es con la cuenta de root, que tengamos, entonces aquí podemos, este, aquí parece que está mal mi, mi cuenta, a ver, vamos a, a ver, vamos a entrar como root, aquí podemos añadir impresora, y bueno, ya la detecta, o es por, es a través de la red, ¿no? ahí busca dos dispositivos, eh, yo no tengo impresora, aquí tenemos algunas opciones de pantalla, por si tenemos dos o más pantallas, las queremos dividir, la podemos activar, ¿no? podemos hacer la detección de las pantallas, eh, también tenemos ratón y touchpad, el touchpad aquí, este, yo lo tengo desactivado, pero podemos, este, desactivar el touchpad al escribir, activar pulsaciones del ratón, eh, desplazamiento en el borde, estos son en, en, bueno, ya casi la mayoría de los touchpad, que viene con, con el desplazamiento en el borde, como si tuvieramos un scroll, o puede ser con dos dedos, eh, da la opción, o sea, también depende del hardware, este, que soporte los dos dedos, ¿no? este, tenemos las opciones de red, que son también las opciones que vienen aquí, configuración de red, la cableada, podemos ponerla en modo, en modo estático, por DHCP, tanto la inalámbrica, como la cableada, este, también podemos añadir proxys, y el modo avión, es para que no se conecte a ninguna, ninguna red, que no tenga nada de red, este, tenemos también el sonido, la configuración de sonido, que también viene aquí, de salida, entrada, el hardware que podemos utilizar, los efectos, y aplicaciones, que están actualmente utilizando el, el sonido, ¿no? tarjeta Wacom, la verdad desconozco esas tarjetas, que se utilizan para diseño, eh, también tenemos las, la escritura del teclado, los atajos, este, ya saben, ¿no? algunos atajos, por ejemplo, para cerrar ventanas, se cierra con el clásico ALDE F4, este, para abrir el menú de ejecución, se presiona ALDE F2, y ahí lo tenemos, lo podemos cambiar aquí, eh, también tenemos parte del sistema, que el acceso universal, viene arriba, cuentas de usuario, si queremos añadir más cuentas de usuario, aquí lo voy a quitar, eh, detalles, pues ya saben, un poco del, del sistema, ¿no? conociendo un poco del sistema, del hardware, y la fecha y la hora, eh, prácticamente es todo, aquí podemos seleccionar el, el clásico menú de nuestra hora y fecha, de nuestra ubicación, eh, si lo desbloqueamos, podemos cambiar la, la fecha y la hora, yo tengo la hora de la red, está activada, así que siempre estoy sincronizado con la hora de la red, eh, de hecho por el CENAM, de aquí en México, que es el Centro Nacional de Metrología, este, tengo en un formato de 24 horas, a mí no me gustan las de AM, EPM, y bueno, pues prácticamente esto sería el menú, que ahora viene integrado, y bueno, nos vemos en el siguiente video, si tienen preguntas, eh, si tienen algún, alguna duda, háganla, hagan sus preguntas en los comentarios, suscríbanse, y nos vemos en el siguiente video.